Pero queridos amigos, no nos escudemos en una conspiración ultraconservadora contra los sindicatos. Lo cierto es que hay sospechas fundadas de irregularidades de UGT Andalucía y deberían aclararlas cuanto antes. Y por eso hoy está con nosotros su secretario general, Francisco Fernández Sevilla. Buenas noches. Hola, muchas gracias. Muy bien, la primera pregunta se responde prácticamente con un sí o no. UGT Andalucía pasó una factura de 2047 euros a la Junta por una comida, camuflándola como un encuentro de trabajo. Nosotros, todas y cada una de las justificaciones que hacemos de los distintos programas conveniados con la administración andaluza, además de hacer la contabilidad por parte de la organización, pasan por una auditoría externa. Y finalmente es cuando se presenta a la administración. Si han ocurrido circunstancias como las que se describen, los primeros que nos sorprenderían serían al propio sindicato. Y en segundo lugar, nosotros ante esta situación, que quizás no fue como decía su compañera a principio de agosto, fue ya a principio de junio. Es decir, esta es una campaña que desgraciadamente, yo no quiero decir que sea orquestada, pero si bien es verdad que si hubiese elementos, que quien tenga esa información, porque la están sacando de forma periódica, hubiese elementos que nos llevasen a... Sí, sí, no, es que es un carácter de ese tipo, porque estamos viendo que efectivamente sale noticias constantemente. Por eso, como le están mirando con lupa, hace que hay que tener más cuidado. Pero en este caso concreto, ¿esa factura se pasó o no se pasó a la Junta? Pues mira, yo no sé por qué no llevaba ni llevo actualmente la contabilidad, lógicamente. El secretario general tiene otras funciones. Además, tenemos una comisión ejecutiva nueva. Pero lo que sí les puedo decir... Yo quisiera saber que más allá de que haya podido haber o no alguna ilegalidad, ¿cómo se le cuenta a un ciudadano que está sufriendo la crisis en sus propias carnes que un sindicato pague más de 2.000 euros en una comida para 20 personas? No, yo creo que no sería lo razonable. Se lo digo con toda franqueza y con toda tranquilidad. Yo no, ni he hecho en el tiempo que llevo, ni pienso hacerlo si me dejan más tiempo dirigiendo la organización. Pero le tengo que decir una cosa. Lo primero que hemos hecho desde nuestra comisión ejecutiva, que yo soy su responsable máximo, es crear una comisión interna con personas ajenas a la dirección, depositar un montante económico de 115.000 euros en un fondo notarial y depositar los discos duros de todo el programa contable de la organización. ¿A quién le han dado los discos duros? Porque aquí se rompe con una facilidad. Al notario. Por eso le digo que hay una gran diferencia entre la actuación que hace el sindicato, que si hay algún error, irregularidad, y se demuestra cuando se tenga que demostrar, pero claro, muy diferente a lo que posiblemente se hace o se actúa en otros cargos o empresas o instituciones. Bueno, nosotros queremos en primer lugar ser los primeros en clarificar este tema, pero tenemos que pedir, y yo creo que es razonable, un mínimo de tiempo para que se pueda hacer la investigación correspondiente y finalmente dar las conclusiones. Incluso hemos visto que han denunciado, se han creyado por dos de estas denuncias, pero luego dos de estas informaciones. Y las demás informaciones, ¿qué pasa? ¿Que no lo tienen claro o que todavía no lo hacen? Es que es lo que decía anteriormente Wyoming, si esto fuese de una tacada que dicen toda la información, pues tendríamos toda la información para poder analizarla. Pero como va por capítulos, va por episodios, cada día plantean una cosa o además la relacionan con la anterior, mire usted, nosotros lo que hemos hecho es poner las manos de la Comisión de Investigación. Y esta Comisión de Investigación yo estoy convencido que en breve dará respuestas... ¿Qué dicen de personas externas? ¿De dónde han salido? Bueno, pues son un abogado, un administrativo y un auditor externo. Es decir, en este caso no somos la dirección quien va a revisar la documentación, va a ser personas ajenas con su independencia que nos darán la información correspondiente y que nosotros gustosamente y públicamente lo haremos llegar a todo el mundo. En este país en el que parece que nadie dimite, si realmente se confirmara en estas irregularidades en la contabilidad de UGT Andalucía, ¿usted dimitiría? Yo no creo que tenga ninguna responsabilidad en lo que se está analizando. Mire usted, estas son informaciones que están saliendo del año 2010-2009. Estamos en el 2013. Yo llevo de secretario general en la UGT Andalucía desde el día 11 de mayo de este año. Y como ustedes comprenderán, como digo, no nos han dado ni la tregua casi de los 100 días. No obstante, hemos cogido el toro por los cuernos y hemos hecho lo que creemos que tenemos que hacer porque en primer lugar los primeros que estamos convencidos de que tenemos que clarificarlos somos nosotros y posteriormente a los medios de comunicación y a la ciudadanía. O sea que podríamos decir que si se demostra que es cierta la cena, usted no se comiera un lancostino. Lo que yo le puedo asegurar es que yo no estuve en esa cena, en absoluto. Si estuviese en esa cena, sabría si el menú es cierto en los términos que se dicen o no lo es. Ustedes hablan de una campaña de descrédito contra UGT, contra los sindicatos en general. ¿Se da cuenta de que no pueden permitirse el lujo de gestionar mal este asunto? De hecho, yo desde que estoy de secretario general creo, y no yo ahora mismo, sino yo creo que en la última etapa de la dirección regional, y estoy convencido que en el conjunto del sindicato se llevan las cosas con mayor austeridad, con mayor control, con mayor rigidez. Entonces, tengan en cuenta, y yo también lo puedo entender, que se están analizando situaciones de años anteriores con una mentalidad como la actual. Yo soy el primero que está en desacuerdo que eso se hubiese producido en esos términos, si es que se ha producido así. Pero como ustedes comprenderán, hoy, a esta altura del año 2013, estamos en otra sintonía, yo creo, que el conjunto de la sociedad y el sindicato en particular. Pues no tenemos tiempo para más, tenemos que dar las gracias por haber venido a nuestro programa. Pero antes de terminar, como líder sindical, le quería hacer una pregunta. Teniendo en cuenta que yo trabajo una hora al día, ¿podría denunciar a mis jefes por sobreexplotación? Es poco tiempo, seguro, en directo, pero yo, por el tiempo que he estado aquí un poquito con vosotros, sé que trabajáis bastante más de una hora. Bueno, tampoco se lo creen, tampoco se lo creen, que yo estoy escaqueado la mayor parte del tiempo. Fuerte aplauso, muchas gracias. Gracias.